Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video de Minecraft Estamos en la serie Continency Y nos quedamos aquí, arriba de la casita Y pues tenemos cosas buenas Así que vamos a ir a dejar Esto al... Miren, ahí hay otro este... Otro... Caemos, caemos, caemos ¡Eh, eh! ¡Wow! Tendré que tomar esto La he regado, pero... ¿Qué me sirvió? No me regeneró nada Me caí mal, eh, caí mal Lo bueno que tenía armadura buena Dejaremos la experiencia Esto por acá Las flechas, los huesos No, los huesos no Esta de salto y fuerza No la traeremos Esto también Eso ni siquiera sirve Dice, agua de la vida Pues no sirve Una de esta, en caso de que necesitemos eso El casco lo vamos a guardar Las esmeralditas La TNT Vamos a tirar esto Esto por acá Muy bien, tenemos comida Tenemos todo Perfecto Vamos a ir a esa islita Lo que no tenemos es bloques Así que vamos a tener que minar un poquito De piedra, de piedra Ahorita volvemos Listo Aquí encontré diamante Uno de diamante Lo vamos a colocar en el cofrecito No hay espacio ¿Qué tiraremos? El TNT no nos sirve de nada O tal vez no sirve en algo Pero no creo En el caso lo dejaremos aquí Y ahí está Bien, vamos Vamos a ver aquí Que hay en ese cofre Donde están las arañas Subiremos Hola arañita Hola arañita hermosa Tranquila Sé que Spiderman no te quiso Pero pues No es mi problema Eh, espérate Ah, araña fea Órale Eh, pero te vienes con todo Eh, con coraje Y con todo Pero pues Ay, no puedo subir ahí Subiremos Subiremos De nuevo Madreta araña Me hizo gastar bloques Vamos, vamos, vamos Eh, eh No, no Espérate Muérete Eh, espérate 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 No, no Ah Que araña tan Astuta De nuevo Otra vez Ay, y me caes Bueno que ahí viene De nuevo Ay, si te puedes Tú, tú, tú Tú si te puedes trepar Eh No, va a estar difícil Llegarle ahí Por ahí Así que vamos a tener Que atravesar por acá Si no siempre Me van a tirar Me van a matar Muy fácil Pero me van a tener Que matar Ay, más madera Por acá Espero que no me llegues Por la espalda Por favor Y te la araña Bien, ahí está Ya la rompemos Subiremos por acá Miren que fácil ¿No creen? Y aquí ¿Cómo la hago? Pues así Chepo, saltale Güey Ponle la imaginación A ver pues Vamos a subir Por la imaginación Imaginación Eh, eh Tranquila Tranquila Araña Araña Órale Y no le hago daño ¿Qué más quieres? Si no le hago ni daño Órale Órale Muérete Muérete Tú también Y el Spawner Que no lo veo, eh A ver Lo vamos a romper de una vez Antes de que Spawner El más es que esas arañas Sí saben Ay, con la espada, eh Como si pudiera Ahí está Vienen las arañas Vénganse Vénganse por mí Vente, mi amor Vente por acá Ah, ya te moriste Ok, ya está Dice Tu castigo Debe ser más severo Eh, pues vamos Siento que va a explotar No Eh, tiraremos esto Esto Ay, el hilo Creo que me sirve A ver, entonces Tiraremos esto Eh, pero ¿Dónde está el hilo? Ah, ya lo perdí Acá está Bien Vamos a agarrar la telaraña Eh, esto lo dejaremos Bien Las zanahorias Perfecto Vamos a Saltamos Creo que Eh, eh ¿Qué es eso? Mta, creo que hay hasta pociones No me van a dejar entrar tan fácil al castillo, eh Bueno, chicos Pues me mató ahí una cosita Lo bueno es que Miren, aquí están la tienda y con las cosas que subí Pero pues Ni modo Vamos a tener Ay ¿Qué fue eso? Ay, creo que ya ahí están los cats Miren, ahí está el castillo Pues tenemos que llegarle, chicos Tenemos que llegarle a la No sé cómo subir, la verdad Porque hay pociones que te caen del cielo Y te matan de un solo Son los que ahí habían Miren, donde les dije Ahí están Eh, subiremos con bloques O cómo subiremos Eh, me hubiera traído esto Lleno de agua mejor, eh Aquí hay agua, lo bueno Vamos a dejar esto Te dejamos agüita Eh, que no te puedo llegar a agarrar Uh, Juli A ver Ni no tengo bloques para acabarla, eh No tengo bloques Más que esto Cinco Vamos a subir Subir, 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 subir Muy bien Agarraremos el agua Ay, más para arriba Más para arriba el agua Más para arriba Esperemos que no esté en la montaña Maldita agua Ahí está Ay, mi agüita hermosa Venga, ese es para acá Nos vamos a comer unos pollitos Aquí, unos chickens Liren Ah, ya me están empezando a Arqueriar esos Esos Eh, gas Eh, subiremos ¿De qué forma subiremos? ¿Sí creen que sea ahí? Yo digo que sí, ¿no? No habrá una forma de subir por acá Eh, solamente con bloques ¿No creen? Pero sería la forma correcta Eh, pues vamos a tener que minar chicos Así que nada Ahorita volvemos Listo Pues ya tenemos algo de De piedrita Así que nada Vamos a subir por aquí Esperemos que no haya algo Que nos mate ahí Ok, subí mal Esperen, esperen Que siento que hay Un cofre Bien Tres de estas Ya tenemos Más de esas Hoy como explosión Así que vamos a subir En caso de que explote Porque siento que hay trampas Obviamente Híjole Es obsidiana Maldición ¿Cómo la hago? Romperemos con el pico Eh, sí se rompe fácil Así que nada Ahorita volvemos de nuevo Listísimo chicos Listísimo No se tardó mucho Pero pues Eh, pues no nos gustaría Ver ahí Ay, por fin Piedrita Solo que quería ver Eh, que ya tenemos Demasiadas pociones Dejaremos esto Perfectísimo Eh, tomaremos Este pico Adiós Gracias Me serviste mucho Eh, eh, eh Por acá Y subiremos Más Subiremos 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 Este es el baile Del subiremos Subiremos lentamente Y sabrosamente Obviamente Ya bebé A ver Y que hay arriba Más cristal Más cristal Chicos Ok, aquí está el cofre Eh, glowstone Y una espada Ay, cabrón Buenísima Vamos a quitar esto Mmm, pues aquí lo dejaremos Aquí La glowstone No sé para qué me puede servir Pero pues Vamos a tomarla De todos modos Seguramente es pura decoración Ahí nada más Pero siento que va a haber Un dragoncito Un wither o algo Porque Para que vea una espada Así de poderosa De filo Filo Híjole Sí pues, eh Dios mío No tengo ni antorchas A ver Vamos a llegarle Pero no te echo nada Güey ¿Por qué estás enojado? No te echo ni maiza Así que no me tienes que pegar Híjole 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 Eh, aquí No, no No, 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 no No, no No, no No, maldición Ya, pues me mataron Ya rompí su spawner ¿Y para qué? Para esto Un maldito cartel Que no sirve de nada, chicos Un cartel Que no sirve Absolutamente de nada Esperemos que en este cofre Si haya algo bueno Como una espada de diamante Oh my god Fuerza, regeneración Pues esto es bueno Una cabeza de wither Un cofre Eh, nada No se puede ni dormir en este mapa Así que pues No sé Está chido Oh, útil, útil, útil A ver, a ver, a ver Un papel para limpiarse Dice Si has cogido todo lo que hay en este cofre Disfrútalo Acuérdate de usar los tintes con delicadeza Híjole Necesitamos los tintes Pues vamos a tener que dejar cosas Como esto Esto Que más Que más Chepo Que más Ay, los ojos Estos Los ojos Estos 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 Muy bien Eh El iron Muy bien Ahí está Las agarramos todos Tintes, tintes, tintes Una vaca Un creeper Me, me suena algo raro Eh, pollo Muy bien Ya está Ya tiramos el libro Podemos agarrar otra cosita Que es un pico El que voy a tener aquí al lado Pico de piedra Perfecto Ya casi llegamos arriba Esperamos que ya esté ahí el huevito Porque pues Ya me canse de buscar el huevo Para que no lo encuentre Nada más que cada vez están más difíciles los de estos Y si, no tengo No agarre el casco Es lo único que no agarre Y para que no haya nada Seguramente ni hay nada chicos Aquí yo vine de lo wey A ver Y si pues no hay nada No, aquí se ve que hay algo, eh Aquí se ve que hay algo Y si pues miren Eh, pura de estas Bien Puro de este Vamos a dejar estos huesos Aquí va a estar el huevo del dragón Que es el huevo del dragón Porque ya, 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 ya Me dolió, me dolió Buscar el huevo Perfecto, por fin Mil gracias huevito Ahí está Agarraremos uno Lo pondremos por acá Y pues vamos a volver ¿A cómo bajaremos Chepo? No se preocupen No se preocupen Pero ¿Cómo que no nos preocupemos? Tú tranquilo Yo nervioso cabrón Yo nervioso Porque obviamente El Chepo siempre tiene Un as bajo la manga Y si no tengo camisa Pues tengo un as bajo Chuwaka No, Chuwaka no Esta, pues Vamos a tirar esto Híjole Si agarra el agua, ¿verdad? Bajaremos lentamente Ay Bien, bien Eh, porque el agua Todavía está Spawmeaba Spawmeaba, eh Spawmeaba Spawmeaba Híjole Que no me jales No me jales Por favor, agüita Y agarra una antorcha Bajaremos, bajaremos En el nombre de Chuwaka Creo que este huevo No iba ahí El Vicer Ese iba Pues quién sabe Pero pues ya Este ya Ya lo puse A lo wey Si era ahí, pues No sé si lo pongo A lo wey Pues quién sabe A ver, tenemos un Pico de diamante Pico de diamante Pico de estos Y miren de nuevo, eh Esto va a ser romper Muy bien Ahí está Wow Y tiene Este ¿Cómo se llama? Fortuna Porque creo que agarré Sí, miren Agarré dos Vamos a guardar aquí Los de estos Guardar aquí los tintes Todo, todo Necesito otro cofre Guardaremos todo lo que nos sirva Las pociones Eh, tendré que hacer otro cofre Listo Aquí tengo maderita Vamos a craftear La madera Ocho de maderita Bien Ahí está chicos Pues esta vez Si morí demasiadas veces No, pues Morí ahí en Me mataron los pigments Me mató Chuwaka Me mató No sé quién Pero lo bueno es que tenía Una buena espada Por eso los maté rápido Y pues tenía un buen pico También Ahí está Pues vamos a guardar todo De una vez Pero bueno chicos Espero que les haya gustado Este pequeño episodio De la serie Continents Ya saben si les gustó Pueden dejar su like Suscribirse al canal Y nos vemos hasta la próxima Un saludo y un abrazo Que estén muy bien Bye